Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquilatar Merezco tu olvido, tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós Adiós Mi amor Con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error Mi acción Sé que nunca tú querrás volver Yo quiero, yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error Mi acción Sé que nunca tú querrás volver Que quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error Mi acción Sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Para ti Mi amor